Un buen día a todos, este pequeño video tutorial es, por así decirlo, es una ayuda para poder obtener nuestros datos que al final de cuentas tienen que ir en nuestros artículos científicos para la jornada científica de estudiantes. ¿Sí? Bien, vamos a proceder. Bien, lo que yo en anteriores clases les había comentado es de que, a ver, vamos a abrir una nueva ventana. ¿Sí? Wow, no sé qué está pasando aquí. Vamos a abrir un nuevo documento. Miren, lo que yo les había solicitado, o bueno, lo que comúnmente se solicita para la redacción del artículo científico, es, estoy hablando solo de los resultados, ¿sí? Estoy hablando solo de los resultados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Número uno, necesitamos la matriz instrumental, ¿sí? Número dos, necesitamos los baremos del instrumento, es decir, de qué puntaje a qué puntaje son altos, de qué puntaje son medio, y lo mismo es para abajo, ¿sí? Y número tres, necesitamos la base de datos, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Estas tres cosas necesitamos. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con nuestro, con nuestro SPSS, ¿sí? Con nuestro SPSS. Bien. Aquí está mi SPSS. A ver, voy a, voy a borrar. Ya. Yo tengo aquí en mi SPSS todos los mis datos subidos. Tengo el sujeto, si hay algunas observaciones. Bueno, esto no es necesario que ustedes lo tengan, estas observaciones. ¿Sí? Esto de aquí no es necesario. Es decir, edad, procedencia, ciclo, género, condición laboral, preferencia religiosa y condición académica. Muy bien. En el caso de Félix y, no, bueno, me parece que solo en el caso de Félix, tú deberías de tener aquí todos los, todos los, el tipo de persona que tú estás ahí contemplando. Me refiero a si es una persona recluida y no recluida, ¿sí? Muy bien. Pero eso es en segundo plano. Este, este procesamiento que vamos a tener es, solo sirve para las correlaciones, ¿sí? Si tú estás haciendo una correlacional, te invito a que sigas este video. Muy bien. Les indico. Todos ustedes tienen un SPSS y una base de datos, ¿sí? Lo que yo había dicho inicialmente es de que tenemos que tener la matriz instrumental. ¿Por qué la matriz instrumental? Yo tengo acá una, una matriz instrumental, ¿sí? Sí, aquí yo tengo una matriz instrumental. ¿Por qué es importante tener la matriz instrumental? Porque en esta matriz, que por lo general está en los anexos de la tesis, donde usted ha encontrado los, el instrumento, o bien puede estar como ficha técnica, o puede estar en el mismo, en la misma ficha técnica del instrumento, nos va a servir a nosotros ver qué ítems, ¿sí? De nuestro cuestionario, pertenecen a cierta dimensión del instrumento, y qué, qué otros ítems pertenecen a otros, a otras dimensiones, ¿sí? Muy bien. Para, para tener una mejor explicación, les voy a, vamos a trabajar con una pantalla compartida, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Bueno, ustedes son unos chicos muy inteligentes. Yo creo que me lo van a entender y captar en una, pero si es que no captas algo, o no le hagas entender algo, puedes parar el video y puedes volver a hacerlo, ¿sí? Muy bien. Como, como yo puedo observar en esta pantalla, yo tengo 12 ítems, ¿sí? Yo tengo 12 ítems, de los cuales, 3 pertenecen a una dimensión, y los otros ítems pertenecen a otra dimensión. Muy bien. Y yo, lo que voy a hacer es sumar los, todos los ítems, ¿sí? Todos los ítems, voy a sumar todos estos numeritos, ¿sí? Según lo que me está pidiendo el, la matriz, ¿ok? Muy bien. Voy a ir yo, aquí estamos, ¿sí? Voy a ir a transformar en el SPSS, ¿sí? Voy a ir a transformar. Voy a ir a calcular variable. En el SPSS estamos trabajando. Y, bueno, en este caso, les va a aparecer una ventanita como esta, ¿sí? Muy bien. Una vez que ustedes tengan una ventana como esta, vamos a sumar todos los ítems, ¿sí? Vamos a poner aquí, ¿qué dimensión es esta? Correcto. Es autorregulación académica. Y vamos a poner acá, autorregulación, guión bajo, acá, de mica. ¿Por qué guión bajo? Porque no te va a aceptar aquí espacios. Muy bien. Continuamos. Vamos a pasar, acá ustedes tienen una calculadorita, ¿no? Una pequeños, un pequeño cuadrante con números y símbolos, ¿no? De operaciones aritméticas. Lo que vamos a hacer es, básicamente, pasar todos estos ítems que están en paréntesis. En mi caso, así me está dando mi matriz, ¿sí? En el caso de ustedes, la matriz puede ser en otro formato. Pero lo importante es saber qué ítems pertenecen a esta dimensión. En este caso, el ítem número 2 pertenece, ¿sí? Vamos a pasar aquí, ¿sí? Estamos trabajando con autorregulación académica y lo que estamos poniendo aquí, autorregulación académica. Más, después, ¿qué ítem? El 3. Perfecto. El ítem número 3. Después, el 4. Después, el 5. Correcto. Después, aquí es el 8. Muy bien. Después del 8 es el 9. Sí, después del 9 es el 10. Después del 10 es el 11. Después del 11 es el 12. Muy bien. Nosotros hemos sumado todos los ítems que pertenecen a esta dimensión. Usted posiblemente aquí tenga, sí, en vez de ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, tenga usted el nombre del ítem, ¿sí? O la pregunta en general. Si está pasando eso, no se preocupen, no se alarmen. Todo está bien. Solamente ustedes tienen que, más o menos tienen que, el mouse tienen que no hacer clic, sino que quedarse un momento allí en la variable. Y les va a aparecer cuál es el nombre, ¿sí? Que tiene la variable. Aquí está. Preferencia religiosa, preferencia. Muy bien. Una vez que usted haya sumado todos los ítems, voy a aceptar, ¿sí? Este cuadro, no debería de aparecer. Esta es otra operación, ¿sí? No le prestan atención. Lo único que les va a aparecer es este cuadrito de aquí. ¿Sí? Muy bien. No voy a guardar porque no es algo muy importante. Y para el final del proceso, les va a aparecer una variable después de la última que dice autorregulación académica, ¿sí? Autorregulación académica. Muy bien. Ahora, voy a ir con postergación de actividades, ¿sí? Igual voy a hacer el mismo proceso. Calcular variable. Voy a restablecer. ¿Sí? Y voy a poner acá, postergación de, uy, sin espacios de actividades. Muy bien. Aquí solo tenemos tres ítems, en mi caso. En su caso, pueden ser diez ítems, quince ítems. Bueno, eso lo va a determinar la naturaleza del instrumento. Muy bien. Sí. Algunas veces les ha pasado de que, bueno, yo tengo este defecto, ¿no? O sea, no aparece el signo más aquí. Y cuando yo quiero hacer el procesamiento anterior. Entonces, voy a proceder de otra forma. Es lo mismo. Voy a ir a todo, ¿sí? Voy a presionar la S. Y voy a buscar la palabra zoom. Hago doble clic y me aparece la palabra zoom. Abriendo paréntesis. Y dos signos de interrogación. Entre ellas, una comita, ¿sí? Y voy a pasar el ítem número uno. Muy bien. Después voy a borrar el signo de interrogación sin borrar la comita. Y voy a poner el ítem número ocho. Voy a hacer otra coma y le voy a poner el ítem número nueve. Muy bien. Sí. Y no voy a guardar eso. Y me aparece automáticamente la sumatoria de postergación de actividades. Aquí está. Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos a continuar con el proceso. ¿Sí? Bueno, en mi caso, yo no tengo otros ítems u otras dimensiones. Los únicos que yo tengo es autorregulación académica y postergación de actividades. ¿Sí? Muy bien. Voy a volver a este documento y la matriz instrumental me está dando qué ítems pertenecen a ciertas dimensiones. ¿Sí? Esa es la función que me va a dar la matriz instrumental que ya hemos aplicado. ¿Sí? Nos está diciendo qué ítems pertenecen a autorregulación académica y qué ítems pertenecen a postergación de actividades. Muy bien. Ahora, vamos. Me olvidé de algo. Vamos a ir a formulación del problema. ¿Sí? Formulación del problema. La formulación del problema es el problema que usted ha identificado en su investigación. Me refiero a una pregunta o algo así, ¿no? Existe relación significativa entre autorregulación académica y postergación de actividades en estudiantes del Colegio Adventista del Titicaca. El Titicaca. Muy bien. El Titicaca guión, eh, guión, Juliaca. No es necesario que lo hagan esto al pie de la letra, pero sí es necesario que esté el problema, ¿no? De existir relación significativa entre una variable y la otra. Juliaca, entre Juliaca guión 2019. Muy bien. Yo que recuerden, sí, vamos a trabajar primero David. David tiene en su investigación dos variables, ¿sí? Dos variables. Una de ellas es inteligencia, es inteligencia emocional y otra de ellas es estrés académico, ¿sí? Muy bien. Ahora, eh, Félix, Félix e Isabel, ¿sí? Tienen en su investigación dos variables también. Eh, una de ellas me parece que es, este, impulsividad, ¿no? Impulsividad, impulsividad, es de BIS11, el barrat, impulsividad e ideas, e ideas irracionales, irracionales, ¿sí? Muy bien. Eh, María tiene en su investigación, si mal no me estoy equivocando, tiene actitudes hacia la sexualidad. Funcionalidad, eh, creo que, discúlpame María, no recuerdo muy bien, e inteligencia emocional, ¿sí? O bueno, creo que es, o no, ya sé lo que es. Y funcionalidad familiar, creo que es funcionalidad familiar, ¿sí? Muy bien. Y, por fin, Belisario, ¿sí? Tiene en su investigación, eh, me parece que es estilos de crianza, estilos de crianza y conducta antisocial, ¿sí? Muy bien. Si se dan cuenta, inteligencia emocional, voy a trabajar primero con David. Inteligencia emocional es una variable y estrés académico es otra variable. Para David, su pregunta o formulación del problema o la pregunta, también le dicen la pregunta general, ¿sí? Es, para David, ¿existe relación significativa entre, sí, inteligencia emocional y postergación y estrés académico? Solamente estoy reemplazando, ¿sí? Según estos, estos resaltados, ¿sí? ¿Existe relación significativa entre inteligencia emocional y estrés académico? En estudiantes del Colegio Adventista del Titicaca, Julaca 2019. Esa sería la pregunta general de David. De Félix sería, ¿existe relación significativa entre impulsividad e ideas irracionales en internos o en personas neuroecluidas e internos sentenciados por los delitos de, este, tráfico ilícito de drogas, homicidio, etc., del, del establecimiento penitenciario de Llanamayo? Esa sería tu, esa sería tu, esa sería tu formulación del problema, ¿no? Para María sería, ¿existe relación significativa entre actitudes hacia la sexualidad, sí, y funcionalidad familiar, sí, en estudiantes, ¿no? Y así vamos sucesivamente, y Belisario, también va a colocar esto, ¿no? Existe relación significativa entre estilos de crianza y conducta tisocial, ¿sí? Esa sería tu formulación del problema, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con el problema específicos, con los problemas específicos, ¿sí? Los problemas específicos, muy por lo general, se, se, se redactan de la misma manera de esto, ¿sí? Pero, pero, muchas de las veces usted va a coger, por ejemplo, las dimensiones de, este, autorregulación académica y las dimensiones de postgradación de actividades, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que autorregulación académica tiene dos dimensiones, una que son, este, regulación emocional y regulación cognitiva. Ya vamos a imaginar que esas son las dimensiones de autorregulación. Yo quiero trabajar con esas dimensiones y quiero ver si sus dimensiones tienen relación con postgradación de actividades, ¿sí? Y vamos, la primera pregunta específica sería, ¿no? Bueno, existe relación significativa entre, como ya lo hemos dicho, ¿no? Autorregulación académica en su dimensión, autorregulación cognitiva y postergación de actividades en estudiantes, ¿no? Y ya completas, ¿no? La segunda, ¿cuál sería? Claro que sí, ustedes ya lo han deducido. Existe relación significativa entre autorregulación académica en su dimensión, autoregulación emocional en estudiantes, ¿no? Entonces, ese sería su formulación de los problemas específicos. Ahora, ustedes deben de entender algo. Por cada problema que ustedes tengan, ustedes tienen que tener tres resultados estadísticos, ¿sí? Muy bien, vamos a obtener primero la relación significativa entre autorregulación y postergación de actividades, ¿sí? Vamos a volver al SPSS y ya tenemos las dos dimensiones, ¿sí? Sé que inicialmente trabajé con un instrumento que tiene dos dimensiones, ¿sí? Y quizá ahorita no me estén entendiendo, pero esto de aquí, el SPSS que estoy manejando actualmente, es solamente un, por así decirlo, un ejemplo para que ustedes vean cómo se hacen las correlaciones. Vamos a imaginar que aquí está, por ejemplo, la variable de actitudes hacia la sexualidad y aquí está este funcionamiento familiar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que saber cuáles son sus distribuciones. Y yo, en una clase, ya les había enseñado, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo rápido y ustedes pueden parar el video, pueden replicarlo, ¿no? En su computadora. Muy bien, una vez sumados estas dos variables, voy a ir a transformar... No, perdón. Voy a ir a analizar, ¿sí? Pruebas no paramétricas, cuadro de los antiguos y voy a ir para KS de una muestra, ¿sí? Yo, como había dicho en anteriores clases, ¿sí? Necesitamos, necesitamos, necesitamos estos tres procesos, ¿no? O estos tres procesos o resultados estadísticos. Uno, a nivel sociodemográfico, ¿sí? Necesitamos los datos a nivel descriptivo. Necesitamos las pruebas de normalidad. Y, por fin, necesitamos los estadísticos inferenciales, ¿sí? Muy bien, aquí es donde se encuentran, pues, ¿no? Las correlaciones. Person. Sí. Person, etc., ¿no? Pero muy bien, nosotros nos encontramos en esta función, ¿ok? Aquí nos encontramos. Muy bien, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Yo lo había dicho en anteriores clases ya. Hay dos tipos de pruebas, ¿sí? De pruebas de normalidad. Una que es el Shapiro, Shapiro Will, y otra que es el Colmogoro Smirno. ¿Sí? Cuando se utiliza el Shapiro Will, cuando tus sujetos o elementos o las personas que te han colaborado en tu encuesta, ¿sí? Son cuando tus sujetos exceden los 50 o las 50 personas, ¿sí? Y aquí cuando... Ay, discúlpenme, chicos. Cuando los sujetos no exceden las 50 personas. Y cuando tú utilizas el Colmogoro Smirno, simple, cuando tus sujetos sí exceden las 50 personas, ¿sí? Muy bien. Vuelvo a decir, cuando tus sujetos en tu prueba fueron mayores de 50 personas, tú tienes que utilizar Shapiro Will, pero cuando tú obtienes menos de 50 personas, es el Colmogoro Smirno. He revisado la data de todos ustedes y la gran cantidad de ustedes tiene personas más que 50, ¿no? En este caso, tenemos 60 sujetos, ¿sí? Por lo cual, ¿cuál vamos a aplicar? Exacto. La prueba de Colmogoro Smirno. Smirno, ¿sí? Muy bien. Aquí ya no voy a trabajar con los ítems, sino voy a pasar a ambos. Y los voy a pasar a la lista de variables en prueba, ¿sí? Y voy a aceptar. Muy bien. Voy a convertir este cuadro en formato APA. ¿Sí? Voy a formato, aspectos de tabla. Y voy a colocar academic, ¿sí? Y ya está en formato APA. Yo puedo hacer un CTRL-C, CTRL-V, ¿sí? Yo voy a copiar, ¿sí? Voy a hacer un copiado especial y le voy a pegar en Word. ¿Sí? Bien. Necesitamos las pruebas de normalidad. Nuestro Colmogoro Smirno nos dice... Uy, ¿qué es lo que está pasando aquí, eh? ¿Qué es lo que está pasando aquí, eh? Disculpen, disculpen. No sé qué es lo que está pasando. Voy a hacer un copiado especial. En su Windows pueden ustedes hacer un CTRL-C, CTRL-V. ¿Sí? Voy a pegar esto. ¿Sí? Voy a pegarlo. Y si se han dado cuenta, ya tengo la prueba de Colmogoro Smirno para una muestra. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Y cuando usted quiera transcribirlo a su tesis o a su artículo científico, simplemente voy a tener que ponerlo en formato APA. ¿Cuál es el formato APA? Voy a poner tabla, digamos, un tabla 1. ¿Sí? Tabla 1. Y aquí voy a, sin negrita y cursilla, voy a poner prueba de Colmogoro Smirno para una muestra. ¿Sí? Ahí está. Y voy a borrar este título porque va a rendir mucho y muy aparte que el formato APA te lo pide. ¿Sí? Y ahí está. ¿Qué hago yo? Selecciono todo esto. Voy a ajustar a ventana. ¿Sí? Voy a ajustar a ventana. Voy a borrar los... Voy a borrar los... Voy a borrar los subguiones y ya está. Parámetros normal. Lo que usted tiene que fijarse, ¿sí, estimado estudiante? Es en esto. ¿Sí? A ver, voy a dársele un resaltado. ¿Sí? Usted tiene que fijarse en esto. ¿Sí? Si estos datos son menores de 0.05, entonces estamos afirmando de que la distribución para ambas variables son no normales. Y una buena interpretación sería la siguiente, ¿no? Muy bien. En la tabla 1, sí, porque es una tabla 1, coma, se observan las pruebas de normalidad para las variables autorregulación académica y postergación de actividades. ¿Sí? ¿Sí? En la tabla 1 se observan las pruebas de normalidad, ¿sí? Para las variables autorregulación académica y postergación de actividades. Ambas provienen de una distribución no normal. ¿Por qué no normal? Porque si esto sería mayor de 0.05, entonces se aceptarían. Se podría decir que estas tienen una distribución normal, ¿no? Ambas provienen de una distribución no normal. Teniendo un p-valor, ¿sí? Un p-valor menor al 0.05 para las dos variables. Y aquí podemos citar a alguien, ¿no? Para Hernández Fernández y Batista. ¿Sí? Es 2010, si no mal no me equivoco. Esto es de ese libro que yo les compartí en el drive. Traten de buscarlo. Están referencias bibliográficas. Ahí ya está. Estos datos demandan que las variables deben ser procesadas inferencialmente con estadísticos de correlación no paramétricas. Estadísticos, diferencialmente no paramétricos. No paramétricos, ¿sí? Ahí ya está. Esa sería una buena interpretación de este cuadro que está aquí. ¿Sí? Estamos hablando solo de este cuadro. Muy bien. Usted una vez ha tenido ya las pruebas de normalidad, por si acaso esto debería de estar en su artículo, vamos a proceder con la correlación por ítems, ¿sí? O bueno, la correlación de las variables. Muy bien. Usted lo que debe entender, joven, es lo siguiente. Muy bien. Si su variable no pertenece a una distribución normal, se tienen que procesar con el RHO de Spearman. ¿Sí? Y si es que proviene de una distribución normal, debe ser procesado por P Pearson. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que usted debería de entender. En este caso, como ambos son menores de 0.05, entonces no vienen de una distribución normal. Por lo tanto, tengo que hacer yo, ¿qué cosa? Ajá, ya lo deduciste. Como no pertenece a una distribución normal, entonces yo tengo que hacer un procesamiento por el RHO de Spearman. Y en su defecto, si usted tiene una distribución normal, ¿sí? En su instrumento debe ser procesado por Pearson, ¿sí? Como yo sé, voy a volver a repetir, porque estos dos datos en niveles SIG del Kolmogorov-Besnirnov son mayores de 0.05, eso quiere decir que son normales. Y cuando son menores de 0.05, son, son, o bueno, pertenecen a una distribución no normal. ¿Sí? Muy bien. En este caso, vamos a tener que hacer el Spearman. Voy a volver yo a mi base de datos y voy a ir a analizar. Voy a pasarme a correlación y variado. En mi variado me están apareciendo Pearson, Taube de Kendal y Spearman. ¿Sí? Si es que usted posee una correlación o tiene que hacer una correlación solamente, ¿cómo decirlo? Solamente, solamente, o bueno, tiene que hacer Pearson, entonces coloca Pearson. Y si en su defecto no es una distribución normal la que tiene, entonces es Spearman. ¿Sí? En este caso, voy a tener los dos. A ver, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Y voy a pasar las dos variables que quiero correlacionar. En este caso, digamos, para María, acá sería actitudes hacia la sexualidad y aquí funcionamiento familiar. ¿Sí? Muy bien. Yo voy a aceptar. ¿Sí? Muy bien. En la primera parte me está apareciendo la correlación de Pearson. Y en la segunda parte me está apareciendo el RH o de Spearman. Para mí, para mi procesamiento, para este, me está pidiendo que yo haga qué. Exacto, RH o de Spearman. Entonces, yo voy a ir aquí y voy a primero interpretar lo que es el Spearman. ¿Sí? Como este cuadro debería ser en formato, le hago doble clic. Voy a formato, aspectos de tabla. ¿Sí? Y voy a Academy. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ya está. Una vez que usted ya tiene el formato APA, yo voy a copiar este cuadrito y lo voy a llevar a mi artículo o a mi tesis. Voy a hacer un control V. Muy bien. Para que no se vea tan antiestético, voy a ajustarlo a la ventana. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Puedo, inclusive, eliminar esto. ¿Sí? O puedo simplemente arreglarlo. O puedo disminuir el tamaño de la letra, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Eso se lo voy a dejar a su criterio. Muy bien. Pero vamos a ir con la interpretación de estos, de estos, de este cuadro. ¿Sí? Tenemos el RH o de Spearman. Aquí está. Este es el RH o de Spearman. Lo que usted tiene que entender es la reglita de oro. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es. Si SIG es menor al 0.05, ¿sí? Se acepta la hipótesis alterna, ¿sí? Rechazando la nula. ¿Sí? Otra reglita de oro debería ser la siguiente. Y eso debería estar en su artículo. Si SIG es mayor al 0.05, se acepta la hipótesis nula rechazando la alterna. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí. Sí. Eso no lo van a escribir más en su artículo. Es solamente para que yo lo esté explicando. Esta parte de aquí, ¿no? Lo que está en paréntesis. Eso quiere decir que aquí hay correlación. ¿Sí? Aquí hay correlación. ¿Sí? Y aquí no hay correlación. Muy bien. Ahora, yo te voy a preguntar una cosa. Vamos a primero... Este es un cuadro de doble entrada, ¿sí? Primero tú tienes que observar... Lo tienes que observar en estos valores que están aquí. El SIG. Aquí está el SIG. Y aquí está el SIG. Muy bien. A ver. Entre autorregulación académica y postergación de actividades, existe un grado de correlación de 0.698. Muy bien. Y con un nivel de SIG de 0.000. Este valor es menor... Aquí está. Es menor del 0.05. Aquí está. Ahora, este valor de aquí es menor al 0.05. Entonces, se acepta la hipótesis alterna rechazando la nula. Eso quiere decir que sí hay correlación. Muy bien. Ahora, cuando tú tienes aquí otro cuadrito, básicamente dice lo mismo. Mira, aquí está 698 y 698. ¿Sí? Son ambos. Son lo mismo. No hay problema. ¿Sí? Son ambos. Lo que usted debería de entender aquí es que ambas variables se correlacionan positivamente. ¿Por qué digo positivamente? Porque a mayor autorregulación académica va a ser mayor la postergación de actividades. ¿Sí? Muy bien. Cuando te debería de salir algo así como negativo, como lo que estamos colocando en pantallas, así, te quiere decir que a mayor autorregulación académica, menor va a ser la postergación de actividades. Ambos van en diferentes sentidos. Muy bien. Ahora, vamos a ir con la interpretación. ¿Sí? Muy bien. Ah, perfecto. Gracias por hacerme recordar. La tabla. ¿Sí? Esta sería la tabla número 2. Sí, porque tiene que estar en formato APA. La tabla número 2 sería correlación de person. Sí, para las, o podríamos decir, entre las variables que postergación, disculpen, disculpen, postergación de actividades y autorregulación académica. Muy bien. Con esto ya estamos casi finalizando lo que nosotros deberíamos hacer en nuestras correlaciones. ¿Sí? Muy bien. Académica. Ahora, una buena interpretación, ¿sí? Una buena interpretación aquí sería de la siguiente forma. En la tabla 2 se ilustran, ¿por qué se ilustran y ya no se observan, no? Porque es bueno cambiar las palabras para que no seamos monótonos, no? En la tabla 2 se ilustran, se ilustran el grado de relación entre ambas variables, como el valor de DP, ¿sí? Una P minúscula, ¿sí? Ambos sugieren que existe relación significativa y directa. ¿Por qué directa? Porque inicialmente nos salió positivo. Recuerden que si ambos, si es positivo, es directo, ¿sí? Significativa y directa, directa, con un grado de relación, ¿sí? Muy, muy buena, ¿ok? Esta sería una buena interpretación para el grado de correlaciones, ¿sí? Muy bien. Señores, eso tiene que ir en su artículo científico. La tabla de Carmogoro de Smirno y la tabla de correlaciones de Pearson o Spearman o LRHO de Spearman, ¿sí? Muy bien, vamos a ver si es que los curiosos tienen, quieren el Pearson, el Spearman, esta es la que estamos utilizando porque aquí nos piden en el Carmogoro que sea de distribución no normal o no paramétrica y esta LRHO de Spearman es para no paramétrica. A ver, aquí lo dice, ¿ves? Y esto es para las paramétricas, aquí está. Autoregulación académica y postergación de actividades, aquí está. Sí, los valores son, varían muchísimo, aunque ustedes no lo crean, varían muchísimo, se han dado cuenta. Es por eso la importancia de utilizar o de saber utilizar esta tablita de Colmogoro para poder decidir cuál de los dos vamos a utilizar en nuestra investigación. Ahora, si es que alguno de ustedes quiere trabajar con gráficos en vez de estas correlaciones, no hay ningún problema, se los voy a enseñar. Sí, voy a volver aquí, voy a ir a gráficos, generador de gráficos, ¿sí? A ti te va a aparecer una ventanita que dice aceptar, yo ya acepté y le dije que no me vuelvo a mostrar la carrera, por eso es que me apareció esto. Sí, simplemente acepta. Es en casos particulares, ¿no? Muy bien, una vez haya emergido esto, voy a dispersión de puntos, selecciono esto, doble clic, y voy a pasar a autoregulación académica, voy a poner en la X porque es una variable independiente y en la Y voy a colocar la que es dependiente, ¿sí? Y voy a aceptar. Muy bien, está procesando, está procesando el SPSS, vamos a esperar un momento y ya tenemos el gráfico de dispersión de puntos. Muy bien, para aquellos que quieran utilizar este... Para aquellos que quieran utilizar este... Uy, no me permite copiar, porque no sé por qué no me permite copiar, ¿no? No sé por qué no me permite copiar. A ver, copiar cómo, muy bien, imagen. Ok, para aquellos que quieran utilizar este gráfico, lo pueden pegar después de la correlación o simplemente en vez de la correlación. Yo te recomiendo que lo pongas después de la correlación. Voy a poner Control-V, ¿sí? Y voy a poner este gráfico de dispersión de puntos. ¿Cuál es el formato APA para el gráfico de dispersión de puntos? Simplemente, gráfico... Uy, claro, obviamente no es en esta letra, ¿sí? Es en Time New Roma. Vamos a ir Time New Roma. Y le voy a poner aquí, tabla... No, 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 disculpen, disculpen. No, no es tabla, es figura. ¿Sí? Tampoco es gráfico. El APA te pide solamente figura. Figura número 1, ¿sí? Y voy a colocar en cursiva, figura número 1, gráfico... Gráfico... Gráfico de dispersión de puntos. Como ustedes deberían de saber, también en la figura debería de tener una buena interpretación. Y la interpretación debería ser la siguiente. En el gráfico, en el gráfico 1, se observan la dispersión de puntos, de puntos, en la que no existe un distanciamiento evidente. Y la interpretación debe ser la línea de puntos. Entre los puntos. Asimismo, se ve que todos ellos poseen un comportamiento lineal. ¿Por qué lineal? ¿Se han dado cuenta que aquí hay como una línea? Y vamos a poner una línea, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Por favor, acá hay una línea. Si dibujamos desde este puntito hasta este puntito al último, acá hay una línea. Y todas ellas obedecen esto, excepto este puntito, ¿no? Se ha salido de los demás, ¿no? Puede que sea un caso muy particular la de este sujeto. Porque debo de hacerles recordar que cada puntito es un sujeto. Muy bien, si yo dibujo el puntito donde se encuentra el menor y donde se encuentra el más, el más, el más lejano, todos ellos deberían de tener un comportamiento lineal, ¿sí? Y se ve que todos ellos ponen un comportamiento lineal que ascendente, perfecto, ascendente. ¿Por qué? Porque está creciendo. Si fuera de otra manera descendiente o descendente, sería una correlación indirecta. Como ya se los había dicho, ¿no? A mayor autoregulación académica, menor postergación de actividades, ¿no? Hablo de este tipo de lineal. A ver, vamos a dibujar una línea, ¿sí? Más o menos, si es que tiene este comportamiento, en vez de que estos puntitos vayan creciendo, van decreciendo así, es porque hay un comportamiento descendente e indirecto, ¿sí? Muy bien, en el gráfico 1 se observa la dispersión de puntos, coma, en la que no existen un distanciamiento evidente entre los puntos. Así mismo se ve que todos ellos poseen un comportamiento lineal ascendente. Lo que corrobora la correlación directa y significativa. Es decir, a mayor postergación de actividades, mayor será que la autorregulación académica. Muy bien. Hasta aquí ya hemos finalizado solamente la prueba colmóboros de Smirno y también los gráficos o, bueno, la correlación. Todos estos señores deberían de estar en su artículo científico. Para terminar, sí, yo les he compartido a su, miren, voy a abrir, voy a abrir el drive. Yo les he compartido, yo les he compartido en el drive. Un momento, por favor, yo les he compartido en el drive. Yo les he compartido en el drive el modelo del artículo científico, ¿sí? Lo que ustedes deberían de hacer para la jornada científica es lo siguiente, ¿sí? A ver, primero les voy a enseñar dónde está ubicado el formato, ¿sí? Voy a tesis, ¿sí? Voy a insumos aquí y voy a ir a, a ver si es que me acuerdo, aquí está, artículo científico. Aquí, señor, yo le he compartido ya el formato de artículo empírico, ¿sí? Usted va a colocar aquí, a ver, lo voy a descargar. Creo que esto ya lo hicimos en la anterior clase, ¿sí? Uy, todavía no puedo ver. Esto lo hemos hecho en la anterior clase ya, ¿sí? Esto lo hemos hecho en la anterior clase. Este es el formato que yo les compartí para poder redactar ya su artículo para la jornada científica de estudiantes. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. Voy a obedecer todo lo que hice acá, no tengo que cambiar nada, absolutamente nada. Solamente voy a borrar esto que está aquí y voy a empezar a colocar. En el caso quizá de, ahí vamos a tomar, en el caso de David, ¿no? De David. David, tu título aquí sería, ¿sí? Podría ser relación entre estrés académico, académico e inteligencia emocional en estudiantes del colegio, del colegio adventista Tupac Amaro. Es un ejemplo, ¿sí, David? Juliaca 2019. Sí, está el... Si ustedes quieren poner solamente estrés académico e inteligencia emocional y sin relación, está bien. Con relación también está muy bien. Muy bien. Primer autor. ¿Quién es el primer autor? Ok. David Flores, ¿no? Dejamos aquí esto, ¿sí? Y si no hay otro autor, entonces borramos. Si es que hubiera, entonces sí. Chicos, el otro autor o el tercer autor soy yo, ¿sí? No van a ponerme SIC, simplemente Eddie Wilmer. ¿Sí? Aquí se han... ¿Por qué mi nombre? Porque de alguna manera, cuando... Si ustedes logran exponer sus investigaciones en la jornada científica, entonces los profesores también tienen que ver qué docente les están guiando en el proceso, quién es su asesor, ¿sí? Aquí, este... Por favor, cambienlo. Facultad de Ciencias Humanas, es Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Psicología, Universidad Peruana Unión. Muy bien. El resumen. Me parece que yo les había enseñado a hacer un resumen, pero bueno. El resumen debería tener lo siguiente. El objetivo, ¿sí? Objetivo. El objetivo general de la presente investigación fue identificar el grado de relación entre... ¿Entre qué? Entre el estrés académico e inteligencia emocional en estudiantes del colegio atentista Tupac Amaru. ¿Sí? Disculpenme la letra, sino que no nos quedó mucho tiempo. Amaru. ¿Sí? Aquí está ya el objetivo. Ahora, tenemos que continuar la redacción. ¿Con qué? Con la metodología, ¿sí? La metodología corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional de corte transversal y de enfoque cuantitativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me parece que son cuantitativas. En el caso de Félix me parece que sería una mixta. Lo mismo va a pasar con Belisario, ¿sí? Ambos son mixtos. De corte transversal y de enfoque cuantitativo. Muy bien. La población estuvo constituida por 250 estudiantes del colegio en mención. El colegio en mención a quienes se les aplicó el instrumento llamado, ¿no? Y aquí colocas el instrumento, ¿no? El instrumento. Los resultados indican que existen relaciones significativas entre, ¿entre qué? Entre estrés académico e inteligencia emocional con un RHO, ¿sí? Porque es RHO de Spearman, ¿no? Con un RHO de cuánto. ¿El RHO de cuánto fue? Muy bien. De 0.698 con un T menor al 0.05, ¿no? Lo que indicaría que a mayor inteligencia emocional mayor será el estrés académico. Muy bien. Esto parece algo ilógico, ¿no? Pero solamente es un ejemplo. Debería de ser, indicaría que a mayor inteligencia emocional, menor sería el estrés académico, ¿sí? Todas estas cosas deberían de estar en su resumen. Aquí, en la introducción, debería estar la formulación del problema, qué es lo que se domina cada variable, qué es lo que mide. Aquí, por favor, van a borrar todo esto, ¿sí? Y aquí, sí, sí, exacto, así tiene que quedar. Y aquí ustedes van a hacer la descripción de los participantes, ¿sí? Los instrumentos, aquí ustedes tienen que hacer la descripción del instrumento, ¿no? ¿Cuál es su validez, no? O muchos de ustedes han hecho validar, ¿no? Validez, su confiabilidad. ¿Se acuerdan del alfa de Cronbach? Sí, eso es confiabilidad. Los análisis datos. ¿Ustedes cómo han hecho para recabar la información? Por favor, les voy a pedir que aquí no oculten nada. Lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Se solicitó el permiso a la institución. Nosotros, habiendo tenido el permiso, ya se aplicó el instrumento, en la cual aplicamos a 250 estudiantes. Todos ellos voluntariamente participaron de la investigación. Se respetaron los códigos y lineamientos éticos del investigador. Aquí tiene que estar todo eso, ¿sí? El resultado sin discusión. El resultado número uno, ¿sí? Tiene que ser lo sociodemográfico, ¿sí? Lo sociodemográfico. El resultado número dos tiene que ser lo descriptivo, ¿sí? Ese es en otro video, se los voy a enseñar. Y aquí tiene que estar, el resultado número tres tiene que estar la prueba, la prueba de Kolmogorov Smirnov, ¿sí? Disculpen la letra, ¿sí? Y este, 3.4 punto espacio. Aquí en resultados, en resultado cuatro, resultados cuatro, debería de estar su prueba de correlación, ¿sí? Chicos, espero que les haya servido este pequeño video. Ah, ya, y termino con algo. Aquí está incluso el, aquí está incluso el formato, ¿no? Que ustedes deberían de hacer. Aquí está figura, todo lo demás. Ahora, ¿cómo hacen las discusiones? Ah, no, aquí no les pide discusiones. Bien, no les pide discusiones aquí. Ah, no, sí les pide. ¿Sí? Este, ¿cómo hacen las discusiones en esta parte? ¿Sí? En esta parte más o menos tiene que haber unas discusiones. La discusión más o menos tiene que ser algo así, ¿no? Bueno, la presente investigación obtuvo como hallazgos que sí existen correlaciones entre inteligencia emocional y estrés académico. Sí, estos hallazgos guardan relación o son similares a los que presentó, digamos, a Kise en el año 2008 con su investigación titulada Estrés académico e inteligencia emocional en estudiantes del Colegio Adventista de Jungguyu, digamos. Es un ejemplo, ¿no? Por lo que esta investigación tiene antecedentes que han obtenido los mismos resultados. Lo que tú tienes que hacer es contrastar o comparar los resultados de tus antecedentes y los resultados que tú has obtenido acá, ¿no? Trata de hacer una discusión muy buena porque es la parte más interesante de tu investigación. Ahora, en todo caso, si es que tú no tuvieras correlación en tu investigación, tú tienes que sustentar también por qué no hay correlación. ¿Y cómo haces eso? Buscando antecedentes. Yo creo que sí hay antecedentes que también no han tenido correlación o van a obtener los mismos resultados que tú. ¿Sí? Muy bien. Las conclusiones. Las conclusiones siempre son o tienen que tener el mismo número de formulaciones del problema. Es decir, si usted, señor, tiene usted acá. ¿Sí? Si usted tiene usted acá. Aquí yo tengo un problema general. Tengo dos específicos. Entonces, debería tener una conclusión general y dos conclusiones específicos. Y yo le redactaría así. Se concluye que existe relación significativa entre inteligencia emocional y estrés académico. Otro. Se concluye que existe relación significativa entre la primera dimensión de inteligencia emocional y estrés académico. Y acá se concluye que existe relación significativa entre la segunda dimensión de inteligencia emocional y estrés académico. Sí, muy bien. Muy bien. Y usted termina todo esto. Señor, no se olvida que aquí en recomendaciones tiene que colocar recomendaciones para la institución, para usted. Yo te voy a hacer una simple pregunta aquí. ¿Sí? Si podrías hacer nuevamente el trabajo, ¿qué harías de diferente? Por ejemplo, eso es una pregunta introspectiva. ¿Qué harías de diferente? Quizá utilizar otro instrumento, quizá darle más tiempo a tus sujetos. Entonces, todo eso tú tienes que colocar allí. Se recomienda contemplar a más sujetos, se recomienda hacer una planificación más rigurosa, etc. Para que cuando otro investigador quiera replicar su investigación, tome en cuenta esas sugerencias. Recuerde que tiene que haber sugerencias para la escuela, para los estudiantes y para usted. ¿Ok? Y los agradecimientos, por favor, agradezca a la institución, a los participantes, a los jueces que les han apoyado en su validación, etc. ¿Sí? Referencias, aquí está. Ahora, en los anexos. En los anexos usted va a colocar los instrumentos. ¿Sí? Muy bien. Los instrumentos que usted ha aplicado. Bueno, señor, espero que todo lo que esté en este video le haya ayudado. Sé que por la jornada científica nos hemos apresurado mucho. Pero hay que tener también en cuenta que en algunas ocasiones en las cuales he pedido las evaluaciones, ustedes no lo trajeron, algunas veces han faltado a clases, entonces eso nos ha afectado un poco. Pero de todas maneras, chicos, vamos a mejorar. Siempre estamos para servir, para hacerles un buen servicio. Cualquier cosa, por favor, escríbanme a mi WhatsApp o al WhatsApp del grupo. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Nos vemos hasta otro video.